Ya huele rico y sean ustedes bienvenidos a la cochina de chino. Somos bien limpios, la verdad, Miquel Brandon. Pero bueno, familia, ya es viernes, ya es fin de semana. Y por eso les traigo una receta de filete de res en salsa de champiñol. Muy fresa, ¿eh? No, no, no. Muy facilito, muy sencillito, Miquel Brandon. Y aquí lo van a aprender. Bien. Vamos a empezar con lo que va a ser la salsa, ¿va? Ok. Pero antes de empezar, quiero que me ayudas a envolver... Exacto. Tenemos unos cortecitos de filete y lo único que vamos a hacer, vamos a envolver con tocino toda la orilla y con la ayuda de un palillo vamos a fijar el tocinito, ¿va? Todo esto le va a dar un gran sabor con la grasita que vaya a soltar. Y por favor, ponle sal y pimienta. Ahora, en esta sartén de aquí yo voy a ir poniendo un poquito de aceite y vamos a agregar cebolla, esto va a brincar, un poquito, un dientecito de ajo. Puede ir así completito porque de todas maneras lo vamos a triturar. Entonces vamos a saltar un poquito nuestra cebolla y vamos a ir sazonando, ya saben, desde un inicio, ¿va? Les voy a dar un spoiler, está buenísimo. Ah, ya empezó. Ya entramos, ya sabes, qué cosa tan maravillosa. Perfecto, miren, entonces cuando la cebolla empieza a cambiar de color, es momento de agregarle los champiñones. Ya saben, el champiñón normalmente tiene tierra, pero no hay que lavarse, entonces con la ayuda de una brochita hay que quitarle como todo el exceso de la... Ah, yo tengo una técnica que lo pelo. Ah, exacto, con un cuchillito por fuera puedes quitarle toda la piel. Sí, exacto. Por adentro lo pelas, se pela así como plátano. Ya saben, entonces ahora, tenemos esto que tenemos de aquí, es vino tinto, pero es de cartón, es de tetapaque, entonces es muy económico, lo pueden conseguir. No le echen, no le echen, no abran una botellita, no abran una botellita. Esto es para hacer que libere esa parte de la acidez y que empiece a soltar el sabor de los champiñones también. Y vamos a agregar un poquito de leche, porque al final del día queremos... ¡Ay, me picó la pimienta! Un poquito más de crema para ayudar a espesar. ¿Qué te picó la pimienta? La pimienta que le eché... ¡Ay! Se me dio por la nariz. Hoy luego dicen que yo estoy con el chile. En lo que se está, vamos a agarrar nuestro filete y en este sartén que vemos aquí, no es necesario ponerle mucho aceite, solo le voy a poner una gotita. O el tocinito, ¿no? Que suelta mucho gracia. Porque el tocino va a soltar, entonces quiero que escuchen ese sonidito, eso es justo lo que estamos buscando, ¿va? Entonces, vamos a pasarnos a la licuadora. Imaginemos que esto de los champiñones ya está bien, bien, bien integrado. Y vamos a agregar esto a la licuadora. Ahora, recuerden, nuestro filete debe de ir en un término medio, porque este tipo de cortes no tiene grasa. Entonces, si se nos pasa de cocción, se nos va a poner muy duro. ¿Va? ¡Por favor, no! Una vez que esto ya está, vamos a licuarlo. ¿Vale? ¡Ya se lo acabó Willy! Sí, miren, una vez que lo que está en nuestra licuadora ya está, lo vamos a regresar a una olla con un poquito de mantequilla. Y miren, vamos a emplatar. Acompáñelo con un puré de papa y lo único que voy a hacer en un plato grande, por favor, que sea grande, voy a poner... Mientras más grande, mejor, ¿no? Sí, el plato para presentación, claro que sí, mi querido Willy. Siempre es importante. Entonces, vamos a poner un poquito de puré aquí y con la ayuda de una cuchara vamos a empujar, por temas de presentación, este filetito que ya está aquí, le vamos a retirar nada más el palillo porque no queremos accidentes. Lo vamos a poner de esta manera. Un buen emplatado, ¿eh, Chino? Muchas gracias, amigo. Increíble, Chino. Entonces, con la ayuda de una cucharita vamos a salsear. No queremos un exceso de salsa. No. Lo suficiente nada más. Y por último, una hojita de albahaca. ¡Guau! Ahí tiene, familia, prepárenlo este fin de semana. Ya sabe, lo aprendieron aquí en Venga la Alegría. ¡Gracias!